A poco menos de dos meses de concluir la actual administración, la Secretaría de Desarrollo Sustentable y el Instituto de Movilidad y Accesibilidad iniciarán un programa de verificación vehicular obligatorio para todo el transporte público de Nuevo León, el cual tendrá una vigencia de medio año. El anuncio se dio a conocer en el periódico oficial del Estado, en donde se establece que la verificación vehicular se realizará en dos fases. La etapa de prevención, en la que no se dio a conocer si tendrá costo, y la etapa de control, que considera multas desde 1.792 pesos hasta 2.688.600 pesos. En el escrito se detalla que la etapa de prevención incluye la medición de vehículos o unidades en vía pública, talleres o instalaciones del instituto, a fin de detectar si sus emisiones rebasan los límites máximos establecidos en las normas oficiales mexicanas. Además, se deberá realizar un registro de las recomendaciones y otro más para las emisiones generadas. El documento detalla que la preparación del vehículo y la medición incluye más de 30 pasos, entre los que destacan verificar escapes y asegurar carrera de acelerador, verificar temperatura del vehículo, revisar por 10 segundos que no emita humo blanco o azul, iniciar prueba de medición de gases provenientes del escape a través de un software, y analizar valores de monóxido de carbono, residuos de hidrocarburos y otros. En la etapa de control se incluyen las medidas correctivas y sanciones en caso de reincidir, que van desde la suspensión temporal, parcial o total de su actividad, y una multa desde 1.792 pesos hasta 2.688.600 pesos. En el escrito, el Estado condiciona que la verificación vehicular deberá estar vigente como un requisito para realizar cualquier tipo de trámite, como expedir o renovar permisos, concesiones o autorizaciones, además de la autorización para la recolección de residuos de manejo especial. Y reconoce que la decisión de implementar la verificación vehicular se tomó dos años después, a partir de los resultados de dos estudios de emisiones vehiculares que realizó el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y el Centro Mario Molina, pero en 2019, que determinaron que todas las fuentes móviles contribuyen al 65% de la emisión de combustibles e hidrocarburos. El documento también considera que los autos particulares, es decir, aquellos que no están bajo responsabilidad del Estado, podrán acudir a realizar la verificación de forma voluntaria. Desde 2018, el gobierno de Jaime Rodríguez insistió en el tema de la verificación vehicular y en ese entonces buscó un costo para los automovilistas y transportistas. Luego propuso que ambos instalaran un monitor de gases. Telediario, Maite Villasana.